Música Hay una historia de amor por el fútbol que late en a drogue Es la del entrenador de Brown, Pablo Bicó Que hace 14 años vive y duerme en el club que lo vio nacer A veces se pone la gorra en el mundo de amor No se nota que es técnico de un club o de un pirón Lo conozco de hace mucho de acá del barrio Le dicen Sombra de Alambre, le dicen San la Muerte Le falta la guadaña al flaco Esos son los apodos que se rumorean Y aparte de Don Ramón que ya es un clásico Bueno, acá estamos en el paraíso de Brown de Adrogué Como vos podés ver es un sitio tranquilo Gente acogedora que ves el trato que tienen contigo Así que orgulloso de sentarme acá en este césped en el cual uno quiere tanto Estaba mi papá de presidente Pablo estaba trabajando me parece en el hospital Y estaba viviendo una pensión Y habíamos reformado acá, yo estaba en la comisión Y habíamos reformado todo lo que era la concentración acá Necesitamos una persona para que se quedara Y le propusimos a Pablo Y Pablo aceptó Aceptó y le gustó la idea Y bueno, ya hace muchos años que está Pablo acá Y desde el 99 que estoy Que estoy viviendo acá en el club Es mi casa, es mi vida Yo jamás me imaginaría Lejos de este club Representante de Brown Toda la vida en Brown Vive en Brown Está coordinador Están las inferiores Todo el corazón de Brown Y bueno, Pablo es una parte muy importante del club Porque él Se ha formado acá Entiendo que su lugar en el mundo es Brown Él es hincha Y trabaja acá Y vive acá Y cuidamos esto como si fuera nuestra casa Sí, jugó acá en Temple Temple y en Brown Era goleador Era buen nueve Era buen nueve Era goleador Se movía por los dos lados Y cuando le pegaba Era seguro que iba al arco Estilo Palermo Las metía Las que le las tenía Las mandaba adentro Dentro del cuadrado Te mataba Un cabenagi Pero con no tanta habilidad Que se yo Fue un esmorgui Un tipo de jugador así Yo acá en el club Arranqué Arranqué bien de abajo Primero estando en el Babi Fútbol Pasé por todas las divisiones inferiores Yo estaba presidente Y bueno Le dije a Pablo Hacete cargo del equipo Hasta que termine el campeonato Y la verdad Veníamos siempre a verlo a Pablo Y nos gustaba mucho La manera de Que estaba trabajando Y sacó muy buenos resultados Y cuando termina el campeonato Le dije Pablo Quiero que vos seas el técnico Esto fue hace tres años y pico Y todavía sigue siendo técnico Lo veo Aparte de técnico Amigo de los jugadores Es muy amigo De sus jugadores Y los defiende a muerte Creo que es muy buen técnico Muy buena persona Que es lo principal Tiene diálogo abierto Con todo Los trata como Que fueran hijos Como hijos de él A los jugadores Un enfermo Un estudioso del fútbol Tácticamente Lo vi trabajar en el campo Trabaja muy bien Brown se caracteriza Por el buen trato de pelota Hemos tenido el dote De que no han dicho Que éramos el Barcelona De la vez Y eso a uno Lo inorgullece Lo puedo comparar Con un Bielsa Por lo que trabaja Por lo que se preocupa Está en todos los detalles Y él como técnico Tiene errores Como cualquier ser humano Y es muy responsable Con su trabajo Común Él no duerme No come Está fumando Fuma, fuma, fuma Toma mate, fuma Viste Y cuando le va mal Es lo que te cuesta Levantar los horrores Esto a mi me sirve Como para relajarme Y tomar buenas energías Vos lo estás comprobando Es un sitio Donde lo único que escuchás Son los cantos De los pájaros Y viste Que entré al El santuario El pedir El pedir por todo El pedir no solo por mí Sino por mi familia Por los jugadores El que tengan Un excelente campeonato Que no tengan lesiones En los momentos de saludar En los momentos difíciles Uno se aferra Se aferra a algo Yo soy un tipo creciente Un tipo que creo Y eso para mí Me ayuda mucho Confitería y sanguchería Somos Especialidades En torta Las masas y tablas de fiembros Estébano de la B1092 Andrés ¡Viva! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!